Hoy vamos a hablar de un excelente recurso narrativo, saltos temporales. Con ellos podemos generar o explicar situaciones que antes no eran posibles. Pero primero hay que tener en cuenta algunas cosas. Suscribite al canal ahora, convertite en un tagantulero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo click a la campanita. En el preciso momento que lo hagas, vas a tener un flashback de todas las personas que ya lo hicieron antes. Disfrutando en pijama nuestros videos. Queremos agradecerle a WJ de Lazer por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Hay momentos en que como DM queremos hablar del pasado, de lo que está pasando en la aventura. Pero como generalmente se juega en el presente, siempre preguntando qué hacen los personajes o reaccionando a lo que ya están haciendo, se vuelve complicado mostrar algo en un momento diferente sin generar problemas narrativos. Porque los viajes temporales suelen ser complicados. Empecemos por el pasado. La manera más fácil de hacer un flashback es con una cinemática. Vos como DM relatando un evento que sucedió cuando los personajes estaban haciendo otra cosa. No está mal, pero es uno de esos momentos donde los jugadores no participan. Y si las cinemáticas se hacen muy extensas, se puede perder la inmersión. Es importante saber que al jugar un evento en el pasado, los personajes no van a tener real peligro. Ya pasó un tiempo desde ese suceso y ya llegaron hasta donde están, lo que hace que, al no tener urgencia de peligro de siempre, tengamos que generar tensión de otra manera. Los problemas que se encuentra el grupo durante el pasado tienen que ser interesantes y no molestar en el presente de la aventura. Hay varios juegos que sirven muy bien de ejemplos para hacer flashbacks interesantes, como Blades in the Dark o Serenity. Pero vamos a charlar algunas formas de hacerlos en cualquier sistema de rol. Una buena opción es la de los asaltos. Me refiero a las pelis de robar casinos u hoteles. En estas, la planificación y ejecución del plan se hacen en momentos separados, pero en la pantalla lo vemos en simultáneo. Como DMs, vamos a hacer lo mismo. Si los personajes tienen que ir a robar un castillo, vos podés describir cómo llegan y que ven a un grupo de guardias en la torre. En lugar de seguir en el presente pidiéndoles tiradas con los guardias, moves la escena a la noche anterior cuando estaban planificando. Y entre todos deciden cómo lidiar con estos guardias. Tal vez, en lugar de seguir por ese pasillo, pueden ir por la parte de afuera trepando con las tiradas correspondientes. De esta manera, los personajes van a estar activamente jugando en las escenas pasadas y presentes sin complicaciones. También van a poder sortear todos los obstáculos que los personajes encuentren, excepto aquellos que son sorpresas. Y que van a tener que resolverse en el momento. Mi recomendación para esto es que les avises al grupo de este tipo de sesiones. Por lo menos la primera vez. Así les es más fácil seguirte el ritmo cada vez que va del plan a la acción. Y viceversa. También podés tener algún tipo de señal para indicar en qué momento se encuentran. Y que también le permitas al grupo decidir cuándo cambiar la escena. Te pueden sorprender con planes súper raros. La idea es que encuentres maneras locas de resolver los problemas. Este método se puede usar en menor escala para que los personajes consigan algún tipo de ventaja. Por ejemplo, podés hacer un solo flashback donde se pusieron a entrenar o consiguieron información sobre sus oponentes y así estar mejor parados. De nuevo. Que tengan la posibilidad de hacer estas escenas pasadas no quiere decir que van a salir ganando siempre. En ellas tiene que haber algo que arriesguen para conseguir lo que quieren. Puede pasar que para conseguir el dinero que necesitan para arreglar su barco tienen que negociar con un comerciante oscuro y misterioso que les pide que entreguen algo en cada puerto sin dar explicaciones. Otra manera interesante es jugar toda la historia en un flashback. Para esto es mejor establecer que en el presente alguien está contando los eventos del pasado. Puede ser algún anciano de alguna tribu contando historias de antiguos guerreros a su gente o alguien en un juicio dando su declaración sobre los hechos. En este caso no va a cambiar mucho de una partida convencional. Pero en algún momento el pasado va a llegar el presente y eso va a atar los cabos que pudieron haber quedado sueltos. Si van a usar este método, les recomiendo que haya una buena cantidad de la historia contada por parte de los NPCs. Así se mantienen presentes, se desarrollan y si en algún momento se encuentran con los personajes, estos sepan quiénes son. Está bueno tener varios NPCs distintos narrando. Te va a dar la posibilidad a vos como DME de cambiar la forma en que contás una parte de la historia. Por ejemplo, uno de los que tiene que declarar en el juicio es un general de un ejército. Y cuando hagas esta parte de la aventura podés narrar haciendo énfasis en que los combates y la voluntad de hierro de quien haya peleado sea lo más presente. Pero la próxima persona a la que le toca ser narrador es alguien con mucho miedo. Y esa parte de la aventura puede volverse más siniestra y toque jugar algo más de misterio. Otra razón para una de estas escenas del pasado puede ser para introducir a un NPC que nadie sabía que era importante hasta ese momento. Por ejemplo, cuando están en la audiencia con el rey para defenderse de las acusaciones ven entre la corte un rostro conocido. Acá haces una pequeña cinemática de que esta persona estuvo presente cuando se enfrentaron a los bandidos cuando hablaron con los mercenarios y cuando ayudaron a los lineadores así que ahora que lo reconocen tal vez puedan pedirle ayuda en el momento o extender la escena y preguntarle a alguien en la mesa si hablaron con este sujeto. Y roleen un poquito en el pasado. Hacer un buen flashback es muy divertido y se puede volver un recurso muy útil en tu forma de dirigir. Les recomiendo que prueben a hacerlos porque pueden sumar un montón de roles a la aventura. A mí me gusta mucho la idea de los asaltos se pueden hacer cosas geniales y los grupos se divierten un montón durante la planificación. En cuanto a los saltos hacia el futuro algunos juegos nos dan opciones para que los personajes ocupen su tiempo como estudiar, entrenar o trabajar. Sin tener en cuenta el sistema es importante que les preguntes a los personajes qué hicieron durante el periodo no jugado. Pensá que esto les da el momento perfecto para rolear. Hablar de cómo se sienten si algo los dejó preocupados o incluso para saber si sus objetivos cambiaron. Pensálo como una herramienta no solo para la historia sino también para el desarrollo del personaje. Como DM esto te da muchísimo material que podés usar más adelante. Otra forma de usar el futuro es con visiones. Un miedo muy recurrente es mostrar a los personajes algo y que nunca ocurra. Lo pueden sentir tanto DMs como los jugadores. Al jugador le da la incertidumbre nunca va a tener en claro exactamente qué va a desatar la visión. Como DM tal vez te preocupe generar alguna expectativa y no cumplirla. Pero no es un problema porque el objetivo real de las visiones en el futuro es generar esa confusión. Si hay algo en lo que tenemos experiencia los narradores es que rara vez pasa lo que tenemos planeado. Si les gustó este video dejen un like. En el próximo vamos a hablar de un sistema muy distinto que hace mucho vengo con ganas de contarles. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es ¿Tienen otra forma de hacer flashbacks? ¿Cuál es su escena favorita de flashbacks? La mía tiene que ser el final del lobo de Wall Street cuando DiCaprio recuerda cómo manejaba su auto. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers quería contarte que si querés ayudar a la taberna abrimos los siguientes canales de donación Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartir nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Suscríbete al canal ahora. Convertite en un tabantureo de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. En el preciso momento que lo hagas vas a tener un flash. ¿Me estás confundiendo? Tengo miedo de que aparezca el mensaje ese. En el preciso momento que lo hagas voy a comer los bocos. Retrocédelo, por favor. No, 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 no. ¿Cuándo? Hay mucho Z para acá. Vamos, lo acondicionamos a tenerle miedo a mi guión. ¿Están buenos los consejos? Están buenos los consejos, seguilos. Está bien. Ahora que lo sé los puedo subir. Es un nex hermoso para afuera. Es violeta. Para nosotros, nex, verde, fuego, malvado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Puede pasar que para conseguir el dinero que necesiten... Eso lo tengo que decir bien. Sí, pero o sea, todo lo tengo que decir bien. ¿Cómo se puede decir? Esto lo tengo que decir bien, hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Haluré! Sigue, 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 sigue. ¿Lo puedo pausar? ¿Lo puedo, niños? No pongan. ¿Parece un buen plan? No le pegués la pipa. ¿Qué es eso? ¿Todo esto? Pensé que había pasado algo. No, si no, si no, seríamos. Si dejamos y sigas grabando. Es desimpernado cuando pasa algo. ¿Talje? Ahora va a pasar a eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.